Permitiendo muy buenas noches a todos los que se conectan y bienvenidos para los que nos ven en vivo y para los que nos ven a través de la cuenta de Gracias Dios TV por YouTube. Recuerden suscribirse, darle like y estar pendiente de todos los en vivos que estamos haciendo durante los jueves en la noche. Vamos a esperar a nuestro invitado el día de hoy que está justamente aquí en Buenos Aires. Vamos a esperar que se conecte. Vamos buscando por aquí. Si no han visto los programas anteriores pueden ir a la cuenta de YouTube Gracias Dios TV y ver los programas que ya hemos subido. Saludos a todos los que se están conectando. Vamos a esperar por acá a nuestro invitado del día de hoy. Saludos a todos los que se conectan por acá. Ya fueron a ver los videos anteriores. Ya los han visto. Este es nuestro cuarto en vivo. Si no han visto los anteriores, bueno, pueden ir a YouTube, buscar la cuenta de Gracias Dios TV y allí van a conseguir nuestros en vivos anteriores. También van a ver por allí un video que hizo el movimiento Consolación para el mundo orando y rezando al Padre Nuestro. Y por acá tenemos a nuestro invitado. Vamos a enviarle la solicitud. Y ya estamos esperando que acepte. Buenas noches, señor Cristian. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? El popular Daniel Boccacchini. Por acá estamos. Bueno, la conexión está ahí un poquito lenta. No sé si es la tuya o la mía. No sé si nos ven, si nos escuchan. Si no me ven, avísenme para prender más la luz. A veces es. Sí, por allí. Bueno, creo que es... No sé, ¿tú me ves? ¿Se ve el video? Sí, perfecto. Te veo perfecto. Me veo hasta, tú sabes, hasta la gordura. Yo no te veo el video. Estaba paralizado el... Yo me veo finísimo. Mira, me veo así. Así, de derecha, de izquierda, arriba, abajo. Me veo diez puntos. Bueno, vamos a esperar a que se actualice un poquito. Si no modifico. Sí, se escucha, me dicen por allí. Y se ve el video. Hermano, ¿cómo estás? Mira, no te voy a mentir. Estoy discretamente cansado. Han sido unos días bastante movidos. No sé si... Trabajando mucho. ¿Te ha tocado trabajar y salir? O sea, trabajar afuera. Sí, sí. A diferencia de la mayoría de la gente que... Que muy... Ya, me dicen por acá que se ve congelada tu imagen. Hola. Sí, creo que perdimos conexión. Vamos a hacer algo. Vamos a... Y vamos a volver a llamar. Estamos llamando nuevamente. A ver, creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, yo todavía no te veo. De verdad, pero sí. Yo sí me veo. Y yo te veo. Queda allí dando vuelta la... Y nos veo. ¿Qué pasará? Si hace un momentito nos veíamos. Swipe, ¿swipe a dónde? ¿Me escuchan? ¿Me ven? No sé. Bueno, de escucharte por lo menos te escuchamos. Creo que se escucha. Voy a preguntar por acá. Yo sí... Bueno, yo te escucho perfecto. Te veo perfecto. Todo perfecto. ¿Qué problema esta tecnología? Tiffany, cuéntanos. ¿Se escucha? Yo... ¿Qué cosa? No me veo, dice Tiffany. Gracias, Tiffany, por decírmelo. Ya voy a prender la luz. Bueno, mientras solucionamos. Me estabas contando que te ha tocado trabajar bastante. Hola. Sí. Bueno, creo que perdimos conexión nuevamente. Sí se escucha perfecto. Ajá. Ahí estás. Ahora sí. Yo te veo. ¿Me ves? Sí, sí. Ahora sí. Ah, bueno, ahora sí. Vamos. La tecnología. Creo que es mi internet. No me quería adelantar, pero creo que es mi internet. Pero ya he arreglado un poquito. Dale. Bueno, cuéntame. Me decías que te ha tocado trabajar bastante. Sí, sí. Bueno, no sé cómo fue la introducción previa. Me perdí esa parte. Este, pero sí, aquí me ha tocado ejercer la medicina frente de, obviamente, de muchas de estas cosas que, de toda esta contingencia actual, ¿no? Que nos ha tocado afrontar, esta situación nueva, esta nueva realidad que sabíamos que existía la posibilidad, pero confiábamos en que no ocurriera. Pero, pero bueno, nos tocó vivirla nosotros, la gente del 2020, y pues ha sido un trabajo bastante complejo a nivel profesional, obviamente, a nivel personal, a nivel religioso también. Ha representado un reto para tratar de entender por qué razón nos tocó vivir este momento, que es tan complejo y tiene tantas aristas, ¿no? Tantas, tantas, tantas cosas distintas. Yo, por ahí, soy desde los privilegiados, si se quiere, ¿no? Que sigo trabajando, sigo percibiendo un ingreso, sigo teniendo la posibilidad de salir a la calle, que ahora se ha vuelto un lujo, ¿no? Y, pues, algunas personas... A pesar de que ya esta semana, esta semana, acá en Buenos Aires, ya han dictado como que muchas cosas pueden abrir, y hay gente que puede salir según el número, el último número del DNI, y según los días pares e impares. No sé si estará funcionando muy bien, yo, por lo menos, salí hoy, me tocó hacer unas compras y salí, y vi en unos cuantos locales que estaban, estaba esto, si tu DNI termina en tal, puede entrar los días tales, tales, y si termina en par, los días tales. No entendí muy bien porque realmente no sé cómo es el asunto, si es los días de la semana o si es realmente por los días del mes, o sea, por el número. Como tal. Pero sí vi mucha gente en la calle ahora. Sí, esa es de las cosas que al sector salud le preocupa un montón, si bien es cierto, aquí en Buenos Aires se adoptó la cuarentena muy tempranamente, muy a un tiempo correcto, y al principio se estuvo cumpliendo como correspondía, y eso evitó, ¿no?, que la escalada de contagios fuera tan grande, tan abrupta. Este, exacto, ha mantenido dentro de todo, este, que sea manejable, ¿no?, para el sistema sanitario, el hecho de los contagios que vayan ocurriendo. Pero, este, hay que ser muy inteligentes, muy cautos a la manera, al momento de tomar este tipo de decisiones, sobre todo a nivel, digo, institucional, ¿no?, a nivel ministerial, a nivel presidencial, a nivel estatal, porque son decisiones complejas realmente de tomar, ¿no?, no es que estamos luchando contra un dragón que está echando candela en la esquina, ¿sabes?, que tú lo puedes ver y sabes dónde está y sabes para dónde tiene que huir. Es un enemigo que es invisible y que no sabemos si nos puede infectar, y si sí nos infecta, puede que no nos pase nada tampoco, pero si tú infectas a otra persona, puede que sí la infectes y sí la compliques, ¿entiendes?, y esa es la... ¿te escucha? Sí, o sea, estaba, sí, había visto, o bueno, he leído que hay personas que son asintomáticas, e incluso aquí hubo un sitio donde un gran número de personas dieron positivos y ninguno presentaba síntomas. Entonces, bueno, cualquiera puede tener el virus y no saberlo, normal. Claro, y andas por la calle tranquilo, por ahí tosiendo, contagiando gente, por mucho que tengas tu tapabocas, que ahora es reglamentario aquí en la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, en todo el país argentino, ¿no?, todavía eso existe, pues, la posibilidad de que tú contagi a otra persona y por eso es importantísimo y quería aprovechar esta primera parte de la conversación como para seguir incentivando en que tomemos las medidas de precaución, ¿no?, todas las medidas necesarias, o sea, trata, si evita en la medida de lo posible la exposición a sitios donde haya concurrencia de gente, ¿no?, si, donde sea que vayas a sitios públicos, trata en la medida de lo posible no tocar absolutamente nada, si es posible que tengas antibacterial, como decimos en Venezuela, alcohol en gel, como dicen aquí, en el bolso, que siempre estés higienizándote las manos, si tienes la posibilidad de lavarte las manos con agua y jabón, perfecto, siempre que tengas contacto con cualquier superficie extraña o que toques cualquier otra cosa que no sea de tu hábitat natural, de tu casa, por ejemplo, hazlo siempre, usa el tapabocas siempre, 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 siempre que estés fuera de tu casa y pues, ante cualquier signo de alarma, cualquier cosa que sientas que te llame la atención, consulta al médico porque también nosotros, ciudadanos, tenemos que colaborar con el sistema de salud a denunciar también las cosas que a veces pasan, ¿no? O sea, no es ser mala gente o mala onda, sino que, o sea, si conoces a alguien que por ahí tiene síntomas o el tipo se está quejando de alguna cosa que es raro, que es nueva y que existe la posibilidad que sea coronavirus, o sea, eso también es de buen ciudadano, como que mira, quieres que te ayude de alguna manera, llamo a los médicos para que te evalúen, eso creo que es muy importante en este momento para que... Sí, bueno, es parte de nuestra responsabilidad social y yo creo que también es bueno el saber que no es solamente un problema que afecta a una persona, sino que todos estamos en la posibilidad de contagiarnos y que es responsabilidad de todos realmente cuidarnos y bueno, y hacer que la curva baje porque es lo que se está buscando ahorita, o sea, más allá de la solución de la vacuna, lo que interesa ahorita es que la curva baje para que, pues, el sistema de salud no vaya a colapsar. Correcto. Te lo pedimos los médicos que seguimos aquí. Gracias. Bueno, ya escucharon al doctor. Doctor Cristian, cuéntame cómo, este, bueno, primero bienvenido a este en vivo de nuestra cuenta Tardes de Con. Gracias, qué privilegio, realmente, qué privilegio. Sí, la idea es que, bueno, compartamos un poco experiencias del Movimiento Consolación. Sí. ¿Recuerdas? O ya olvidaste. Mucho, 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 mucho. Este, cuando me hablaste para hacer esto, vi en retrospectiva las cosas y decía como que mierda. O sea, todo lo que ha pasado, gracias al COM. O sea, yo creo que el momento en el que estoy ahora se lo debo en primer lugar a Dios, a mis papás, a mis amigos y al COM. O sea, es increíble. Creo que mi profesión actual la escogí gracias al COM. ¿Por qué? El sitio donde estoy. Mira, este, yo cuando era muchacho yo no sabía qué yo iba a hacer con mi vida cuando era más joven, ¿no? Bueno, exacto. Es algo que nos pasa a todos. Claro, es totalmente normal, ¿no? Nadie sabe qué quiere hacer con su vida y yo decía como que, mira, que, o sea, yo sé hablar. A mí me gusta hablar mucho. Este, yo soy así, este, así salido. Este, me gusta ser alegre, contagiar esto. Y yo, bueno, yo creo que estos dones que yo tengo, estos talentos que puedo tener, creo que, creo que los puedo usar para, para, para varias cosas. Pero que, ¿cuáles de esas cosas pueden ser remuneradas, ¿no? Entonces empezaba a pensar de qué voy a vivir yo en el futuro. Entonces, este, el COM me hizo entender que, que había una manera de, 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 o sea, qué profesión, en qué profesión puedo ayudar al público, puedo ayudar a la gente, puedo ayudar a los demás, en qué, en qué profesión puedo ser instrumento de, de consolación, ¿no? Para, para, para otras personas. Y, y se me fueron reduciendo como que las posibilidades. Y decía, mira, puedo ser abogado, porque a mí me gusta hablar mucho y me gusta pelear mucho. Soy muy discutidor. Y, bueno, si voy a ser abogado, voy a ser abogado de la gente así que está pasándola mal. Lo, lo, la gente que es inocente y está presa y voy a luchar por esa gente. O, mira, o puedo ser médico y puedo, como, bueno, aprender a cómo curar personas, cómo estar ahí con ellos y, y transmitirles como que esperanza, ¿no? De, de salud, de vida. Y decía, mira, este, el derecho es complicado porque hay un montonazo de, de, de abogados en Venezuela. Y dije, no, yo creo que si le puedo hacer, puedo hacer medicina. Igual, la medicina fue un reto en ese momento. Decía como que, guau, la gente que aspira a ser médico, gente muy, muy top, gente muy crack, gente muy inteligente, gente brillante. Y cuando, bueno, fui a la universidad, este, me encontré con un montón de gente como yo que también decía como que, mira, yo no creo que sea tan inteligente, pero yo tengo muchas ganas, pues, de aprender esto y de, de, de ayudar a los demás. Y ahí te vas dando cuenta que el, que el COM te prepara para la vida. Y disculpa que habla tanto, ¿no? Por eso, o sea. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero, no, que te iba a decir que, o sea, realmente, este, para, para la medicina también es algo de vocación, pues, no, no cualquiera, por más que se le haga fácil o difícil, tiene la vocación para, para la medicina. Y, bueno, creo que pasa con muchas carreras. Pero, o sea, hay carreras o, o profesiones que la gente estudia o hace y, y realmente no es su vocación. En cambio que, o sea, la medicina es necesariamente que sea tu vocación. Entonces, yo lo que creo es que, bueno, que a lo mejor en ese proceso de descubrimiento fuiste como que sacándola hasta, bueno, lograste graduarte. Y por algo será. Sí, es rarísimo, es rarísimo. Yo a veces lo veo en retrospectiva y yo digo, mira, yo ahora soy médico, o sea, qué loco. Y yo me acuerdo así del negrito que iba, ¿sabes? Echando cuentos, agarraba los micrófonos así en las reuniones del com y decía cualquier cosa, animaba las reuniones y tal. Y ahora, mira, ahora soy el doctor Christian que tú como que a veces todavía me asombro cuando la gente me habla de usted, me habla con respeto porque has alcanzado este nivel de conocimiento que yo a veces conozco gente que, para mí, que digo, ¿no? Que son médicos de verdad, gente de médicos serios, formados, con muchísimas experiencias. Pero, pero tú eres médico de verdad. Sí, claro, pero digo, o sea, yo todavía siento que me falta un montón de cosas por aprender. Cada vez que hablas con gente que sabe, pues, que hizo posgrados y viajó y tiene cosas publicadas, artículos y tal, tú dices, wow, este es un tipo de, un médico de verdad. Y yo estoy en este grupo de gente, ¿sabes? Tan limitado. Que eso también es de esas cosas que te sientes privilegiado en el com, ¿no? Cuando sientes que eres de un grupo de gente muy selecto que escuchó el llamado y fue a ver qué es lo que era eso y, bueno, aprendiste un montón de cosas no solamente para el momento, sino para la vida, pues era lo que iba a terminar la oración. Claro, no, claro, así es. ¿Cómo llegaste al com? Mira, ese es un cuento rarísimo. Te lo voy a echar rápido, te lo voy a echar rápido porque creo que no me está escuchando mi novio. No, mira, eso era, yo cuando era más chamo yo era súper enamoradizo. Súper enamoradizo que siempre como que, mira, este es el amor de mi vida. Y al día siguiente veía otra más y decía, esta sí es el amor de mi vida. Y entonces uno de esos amores de mi vida, este, también la habían invitado al com y ella me invitó a mí a su vez y yo, bueno, fui. Y en ese momento mi monitor, que era José Gregorio Sardinha, como que se fijó mucho, ¿no? En esa reunión puntual y me empezó como a involucrar en la reunión, ¿no? Como que, bueno, tú, este, ¿cómo es tu nombre? Cristian, bueno, Cristian, ven, siéntate aquí. Bueno, ja, Cristian, cuéntanos tal experiencia. Y yo, bueno, tal cosa, tal cosa. Bueno, Cristian, ve, esta canción es así, vas a cantarla así. Y yo, ajá, bueno, Cristian, ven, y así. Y, ven, y Goyo se empeñó y yo dije, man, ahora tengo esta responsabilidad de venir para acá porque ahora, bueno, Cristian, nos vemos la otra semana. Y yo, bueno, ahora Goyo me metió en este tremendo problema. Y nada, y así fueron días, días, semana, 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 semana. Y en todos los ejercicios, en toda la situación, decías como que, mira, aquí hay un potencial importante para aprender cosas. O sea, y yo siempre he sido muy curioso para todo, ¿no? Para conocer de cualquier cosa. Entonces, yo decía, bueno, este es un camino que realmente me parece interesante porque es un camino que es desconocido para mí. Y nada, empecé a aprender de todo, o sea, de todo. Fuiste líder, fuiste uno de los líderes del movimiento en Venezuela. Mira, gracias por decirlo de esa manera. No, pero sí, o sea, es algo que hay que reconocer y, o sea, yo recuerdo, bueno, yo tenía tiempo en el con cuando te conocí. Creo que tendrías, no sé, como 14 años. Súper fundador, Daniel. También nos crió a todo. Tanto, tanto, sí, pero, no, recuerdo que fue en un congreso que hubo en Caracas. Y sí, tendrías, estabas chiquito, chiquito, todavía por ahí hay algunas fotos. Tenía como 30 kilos menos, más o menos, en esa época. Pensé que ibas a decir 30 años menos. No, no, los años, bueno. Sí, este, nada, pero eso, esa misma, esa misma curiosidad, ¿no? Esa misma hambre de conocer y el mismo hecho de irte involucrando, de ir conociendo jóvenes como tú que se sienten distintos, por así decirlo, ¿no? O sea, tú dices, mira, esta es una sociedad que se está yendo por un camino como raro y tú, no, pues, tú, como que, sabes, a mí, a mí me, yo soy más honda de, 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 de que si alguien se cae, levantalo del piso y no reírme primero, ¿sabes? O sea, preguntarle si se siente bien. A ver, ahora sí. Tú me avisas y me tengo que parar y eso y yo te escucho. Por acá, por acá, por acá, nos dice, la generación, amadón. Ya va, no, 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 no te entiendo. Escuchando casi. ¿Cómo es? ¿Se escucha un poquito el recortado? Ajá, ahora sí te escucho. Se escucha un poquito el recortado. ¿Yo? Sí, pero ahora estás de bien, ahora estás 10 puntos. Como dicen aquí, 10 puntos. De 10. Bueno. Por acá Tiffany nos decía que las de su generación amaban a Christian. Amaban a Christian. No, no. Bueno, porque la generación... ¿Ellán no tenés tu club de fan? No, porque la generación de Tiffany, en la generación de Tiffany está mi hermanita. Entonces, claro, mi hermanita me tiene que amar porque mi hermanita, si no me ama, me molesto con ella. Bueno. Pero aparte de ella, había más. Nada, nada. Mi hermanita hablaba bien de mí. Nada más. Tenía un buen representante, es lo que tenía yo en este momento. Bueno, entonces sí, vas creciendo en el movimiento, vas conociendo cosas, vas aprendiendo. Tienes la voluntad de seguir. Pasaste por los cuatro niveles, ¿no? Bueno, sí, llegué a, era monitor, era, sí, era amarillo, que fue uno de los eventos como especiales, de los highlights de mi vida hasta ahora. Eso, conocer, o sea, llegar a ese nivel es como el reconocimiento, es como el reconocimiento de todo tu crecimiento, ¿no? En el movimiento, porque lo que yo me, o sea, lo que más me gustaba del PON es que el PON no solamente valoraba tus conocimientos propios religiosos, ¿no? De, 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 sino que como tu crecimiento personal al respecto, o sea, o sea, esta persona se está comportando de una manera suficientemente madura para adquirir este compromiso. Y yo, yo era un chamín de 15 años, no me acuerdo que ya tenía, y yo me acuerdo que yo me sentaba a hablar con monjitas brother de 90, y estábamos en la misma onda. O sea, monjita que tiene 60, 80 años de servicio, y yo así con esa gente hablando así de tú a tú, y yo decía, bueno, mira, sí, como que sí sé, sí he aprendido en todo este tiempo. Entonces, este... ¿Recuerdas alguna? ¿Alguna de esas monjitas la recuerdas? Mírate, mira, sí, obviamente para, para la gente de Puerto Ordaz, este, la madre Conchita es una insignia, o sea, es esta abuelita española, pequeñita, que sentada así en el órgano, tocando así, tú cantando todas las canciones, porque la señora tenía una capacidad increíble de hacer que tú te aprendieras todas las canciones de absolutamente todo. Entonces, este, la madre Conchita, obviamente, es de esa gente, hay like, de esa gente top que te marca la vida. Me acuerdo de mi generación, Solimar, Soli, claro, Soli nos acompañó durante todo nuestro crecimiento, de nuestra generación, era, Soli es esta persona así, bien, bien, este, íntegra, ¿sabes? Esa gente como que, como que la cortaron así, con, 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 no, con láser. O sea, Soli no tiene un defecto, y, y, pero, pero entiende que los demás, nosotros los mortales, si tenemos, entonces, bueno, mira, esto, capaz, Cristian, puede que lo mejor es de esta manera. Entonces, siempre tenía como las palabras exactas de cómo decirte las cosas así, 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 y era genial, bueno, es genial, Solimar ha sido importantísima en nuestra vida. Me acuerdo de la madre, Carmen Sabino, me acuerdo de Carmen Sabino, que de esa gente que era, era... Recta, muy recta. Sí, ella, mira, yo te digo que con ella yo tuve una relación especial a la que yo veía que tenía con otra gente, yo veía que, o sea, ella es, ella es muy correcta también, o sea, esto es así, Cristian, porque las normas son estas. O sea, y yo, o sea, estoy de acuerdo con usted, madre, o sea, y yo entendí, yo decía como que, bueno, mira, ¿cómo tú te vas a molestar con ella si ella ya te dijo que las cosas son así? Tú estás haciendo una cosa distinta, y ella te va a molestar, y ella te lo dijo desde el principio, y tú, o sea, tú, no, no, o sea, no, ¿tienes razón? ¿Cómo te vas a molestar por eso? Yo creo que a muchos nos pasaba, o sea, a mí también, a mí ella me encantaba, y tuve muy buena relación con ella, pero también era de los que me decía, Daniel, es así, pero obviamente yo era de los que cruzaba. Claro. Hacía las cosas diferentes. No, yo las hacía diferentes cuando ella no estaba. Cuando ella estaba, mira. No, no, pero genial. Y bueno, sí, en este momento no. ¿No tienes contacto ahorita con ninguna, actualmente con ninguna de ellas? Ni, no, realmente yo, este, cuando fui a la universidad, la universidad es otra experiencia total, de esa si podemos hablar, un live entero, otro día, de otra hora, este, y la universidad te amplía la cabeza de muchas maneras, ¿no? Tú conoces gente distinta, empiezas a compartir distintas formas de crianza, distintas culturas, distintas religiones, distintas posiciones políticas, y bueno, vas conociendo gente de muchas maneras, y para mí, que yo soy muy curioso, la universidad fue como que un extra. Un mundo, un mundo por descubrir. Pero espectacular, o sea, yo me lo disfruté mucho en mi instancia universitaria, porque decía, hay tanta gente distinta, y puedo conocer a cada una de ellas, es espectacular. Entonces, este, de alguna manera me involucré mucho con la vida universitaria, y desafortunadamente fui como perdiendo el contacto con mucha gente del COM, pero, o sea, en lo agudo, como decimos en la medicina, o sea, pero en, pero yo estoy seguro que en este momento les digo hola a cualquier persona, o a cualquiera de esas monjitas, y obviamente si todavía les da la capacidad para acordarse de mí, nos vamos a sentar a hablar tres horas más, otro live con ellas, porque gente, gente muy especial realmente que estuvo en el camino Consolación. Sí, así es. Realmente, bueno, en las conversaciones que habíamos tenido anteriores, en los otros live habíamos dicho que, o nos comentaban las personas que estuvieron, que, o sea, que la Consolación, el carisma de Consolación es algo que, una vez que lo tienes, se queda allí para siempre, perdura allí para siempre, a pesar de, o sea, de la distancia que puedas tomar, o algo que hagas, algo, lo más mínimo te va a llevar nuevamente a ese encuentro, ya sea con una persona, o con alguna de las hermanas, o con alguna actividad en el movimiento. Claro. Bueno, este, fíjate que la razón, o en parte, gracias al COM, yo estoy aquí, en esta ciudad actualmente, y vivo la vida que tengo actualmente, gracias al COM, o sea, ¿Por qué? La primera persona donde, o sea, la primera noche, la dormí en casa de Paola y Kenia, que gente que conocí gracias al COM, y bueno, esa noche después se extendió como por tres meses, pero, bueno, viví en esa casa, y sin ni un solo problema, ¿sabes? O sea, que esa es otra de las cosas que yo digo que el COM te enseña a vivir en todas esas misiones que hacíamos, que tú aprendías como a convivir con gente que, que si bien es cierto que está en el mismo movimiento, está en la misma onda que tú, este, tiene distintas costumbres, entonces tú como que tienes que aprender a vivir con, tienes que aprender a vivir con toda esa gente, y eso... Se genera, se genera la convivencia. Claro. Es tan difícil. Entonces, exactamente. Pero fíjate que nosotros tres, en ese apartamento, vivimos esos tres meses, diez puntos, hermano, o sea, sin ninguno. Debemos haber peleado casi dos o tres veces, y fueron por culpas mías, que si, este, sí, que si dejé los interiores mojados en donde no debía dejarlo, y del resto, todo, o sea, del resto nada más. Que yo agradezco un montón, obviamente, o sea, ahí es cuando tú ves todo en retrospectiva y tú dices como que, brother, mira a dónde te doy esto, o sea, estoy en otro país, en una ciudad grande, yo que vengo de puros pueblos y ahora vivo en una ciudad grande donde tengo que, a donde sea que vaya, es una hora de viaje porque el tráfico te lo impide, y eso, todo eso también me guió gente con, ¿sabes? Gente como que, mira, no, esto lo vas a hacer de esta manera, y vas a hablar con tal persona que es el que te vende el pan que está bueno y le vas a decir así, de esta manera, y todo eso es como, hermano, todo eso... Exacto, es esa presencia de consolación que se mantiene y que se ha seguido allí... Es increíble. Y bueno, yo creo que, no sé, hay una generación muy grande del movimiento que nos conocemos y que, no sé, creamos lazos fuertes más allá del con, pues, y bueno, entre esos creo que tú, el grupo, o sea, o parte de tu grupo, no sé, parte del grupo de Maracay, algunas de las chicas de Caracas, obviamente muchos de los de Barcelona, y creo que ha sido importante porque ha sido un, o sea, a pesar de estar así, regados por el mundo, se mantiene un contacto constante, se podría decir, o sea... Claro. No somos de hablar siempre o de siempre estar en contacto, pero cuando se hay es bueno y siempre recordamos algo, o sea, siempre hay... ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal sitio, cuando estuvimos en Caccar el Orinoco, y se perdió, no sé qué? No, bueno, de eso sí no nos hables, porque de experiencia de esas tenemos un carrete. O sea, no, mano, me acuerdo de un montón, de un montón de... ¿Qué hay por allí? ¿Qué hay por allí? No, bueno, me acuerdo cuando allá en la misión en Caicara casi queman la escuela, de eso me acuerdo, eso fuiste tú, por cierto. Gracias. Sí, había que... Bueno, si pueden colaborar un poco con... Para asear, o sea, limpiar un poco las áreas alrededor de la escuela. O sea, bueno, y es limpiarla del monte, pues, que creció, y a Daniel se le ocurrió la idea brillante de como... Mira, eso la gente que sabe lo hace con candela. Eso agarran y le prenden en candela, y esa vaina se seca, y ya está. Y bueno, pero por eso es que eso lo hace la gente que sabe. O sea, los que saben hacen eso. Bueno, pero... Los que no sabemos no hacen eso. Era el momento de aprender de todas esas cosas que uno aprende en una misión. Era el momento de aprender. No, mano, te pasaste ese día. Pero bueno, pero fue una experiencia, una anécdota realmente. Lo único malo fue después tener que lavar toda la ropa, que olía hasta la media, olían a humo, pero después normal. Sí, ¿qué anécdota, aparte de esta tuya, o no sé, otra, o experiencia en otro encuentro, o en una Pascua, en una misión, te acuerdas? Mira, misiones... Porque hubo muchos, participaste en unos cuantos, ¿verdad? Durante varios años. Fui a un parcito, sí, diría mi papá. Un parcito. Este, mira, yo me acuerdo que tuve la grandísima oportunidad de ir a la Casa Madre y... ¿En España? Sí, sí, en Tortosa. Y me acuerdo, brother, ahí está donde están los restos de María Rosa Mola, donde están los restos de la madre fundadora. Brother es una experiencia, o sea, es una sensación. No, no, o sea... Yo siempre digo que los médicos los entrenan para ser muy articulados y hablar muy bien y definir las cosas con mucha precisión. Y yo, hasta el sol de hoy, no logro describir esa sensación que percibí en ese sitio. O sea, es... O sea, es como que te enchufara... Sí, pero es como... Yo me imagino la Matrix. O sea, si estuviésemos en Matrix y estuviésemos el orificio ese ahí en la nuca, ¿sabes? Y que te enchufan y tú te metes en una realidad distinta. O sea, ese momento fue más o menos así. Porque es como que hay cosas que tú sientes dentro de ti, hay como que, bueno, emociones, experiencias, anécdotas que has tenido, que te han llevado a ser la persona que eres, y de repente te encuentras en el sitio como que de donde todo salió, donde brota eso que tú sientes dentro. Y es una cuestión como que, o sea, este es mi lugar en el mundo, ¿sabes? Y de paso que, o sea, bueno, nunca tuve la oportunidad de ir allá, pero siempre está como que ese pensamiento, o no sé, por lo menos yo lo veía así, de que, o sea, que el movimiento era nuestro, o era allí en donde estábamos, era nuestro lugar seguro y ya, y resulta que, o sea, que el movimiento era desde afuera, era todo lo que existía afuera, en otros países. Y, bueno, yo esa realidad la vine a vivir acá, cuando me contactaron acá en Buenos Aires, del movimiento, y, o sea, y el ver, y el llegar a una casa, o el llegar a un sitio, y ver una imagen de María Rosa Mola, o hacer una oración, o ver incluso el pañuelo, y yo, mira, o sea, esto era lo mismo que yo hacía allá, ahora aquí. Claro, claro, realmente es increíble. Yo me acuerdo cuando conocimos gente de tantos lados, yo me acuerdo que ahí en ese congreso internacional conocimos a una madre de Mozambique. Brother, Mozambique, ¿sabes? Mozambique es literalmente del otro lado del mundo, de Puerto Ordaz, de donde yo venía. Entonces es como que, qué increíble que haya gente en Mozambique que no hablan nada de lo que yo hablo, pero sienten lo que yo siento. Y esa experiencia es, me parece que es increíble, y te nutre de una manera tal que no lo puedes experimentar. Me acuerdo que ahí también estaban tres integrantes de Corea, y había una de las coreanas que hablaba español, o sea, una sola hablaba español, y ella le traducía a las otras dos, y era genial, y era genial. Me acuerdo de ella, de Rosa. Claro, Rosa era su nombre en español, y era genial, porque tú como que, o sea, qué increíble que yo me pueda comunicar con estas personas que en otras circunstancias jamás en mi vida me lo hubiese, pero ni podió cruzar por el medio. Y eso me pareció, o sea, ese tipo de cosas, para una persona curiosa como yo, me pareció espectacular, o sea, ese tipo de experiencia. Obviamente cuando lo vives dentro de Venezuela, es épico, pero cuando lo vives en otro lado, es como que, o sea, no es solamente en Venezuela, que yo soy de esta ciudad, y el otro es de esta ciudad, y el otro es de esta ciudad, pero todos comemos arepa, ¿sabes? Sino que ahora, como que bueno, hay gente que come otras cosas, pero sigue pensando, y sigue sintiendo lo mismo, y sigue trabajando por el mismo fin, y eso me pareció, me explotó la cabeza. La experiencia del movimiento que, que suscita, del carisma, que suscita en cada uno de nosotros, por acá, se conectó Lizanka, y nos decía, nuestro viaje a España fue lo máximo. Lizanka también era de ese grupo. Lizanka es de mi gente, de los míos, de mi época. Sí, tú sabes que, esos otros cuentos que hay, que yo nací en Margarita, yo tengo la nacionalidad margariteña, pero yo nunca viví en Margarita, o sea, yo nunca viví en Margarita, entonces yo estaba en Com de Puerto Ordaz, pero cuando nos conocíamos, o cuando nos juntábamos con Com por la Mar, siempre tenía como ese vínculo, y me acuerdo que estaba Manuelito, y estaba Lizanka, y eran mis compinches, entonces extrañamente, o sea, teníamos siempre como mucha, mucha, mucha conexión, porque somos margariteños, y entonces, este, nada, genial, bueno, Lizanka después se mudó, y yo después fui a Margarita a visitar a mi familia, y me encontré con Manuelito, y después resulta que Manuelito no era Manuelito, sino que era Manuel, porque creció como tres metros y medio, y entonces, tú decías, no puedes ser este man, y, y ahora, y bueno, de cuando en cuando mensajeamos y tal, y yo después, este, hice mi año de rural en Margarita, y traté como que bueno, de, de recolectar otra vez, a todo mi equipo, todo mi crew, con, por la mar, pero, pero bueno, no es, no es tan fácil, en, en la Venezuela, que, que, que nos tocó vivir, a nuestra generación. Sí, no, y bueno, tuvimos, tuvimos, realmente, creo que, que toda esa generación, que, que vivimos en ese momento del CON, y del movimiento, tuvimos la gran oportunidad de, de tener, la cantidad de encuentros, de congresos, de viajes, que, que podíamos hacer, o sea, yo, yo puedo decir que no sé, que conocí casi que parte de Venezuela, gracias al, al CON, porque incluso, yo, ir a, ir a sitios donde no había, donde no estaba el movimiento, o sea, recuerdo la PASCO que hicimos en, en Trujillo, en Trujillo era un sitio donde no estaba el movimiento, y sin embargo, o sea, la cantidad de gente que fuimos allá, a pasar una PASCO, en la Semana Santa, este, en un, en Pampán, recuerdo. en Pampán, me acuerdo, sí, sí, Pampán, y después Flor de Patria, yo me acuerdo, me acuerdo, que, sí, yo, yo creo que, este, yo sé que el amor de madre es una cuestión inmensurable, pero la mamá de Daniel lo tiene que querer demasiado, porque Daniel no paraba en su casa, que si, jamás, o sea, jamás, Daniel iba que si a lavar ropa, y después se iba otra vez, en otra misión, para no sé dónde, para, para el guay cometido. No te he conectado por aquí, ahorita. Qué, qué, qué buenos momentos realmente el con, este, yo, yo, siempre que, que lo digo, en mis reuniones con mis amigos, así, cuando ya uno está, tres, cuatro de la mañana, así, echando cuentos filosóficos de la vida, yo siempre cuento que, obviamente, este, el con, ha sido una, un pilar fundamental de, la persona en la que soy hoy, de, 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 y, y, me ha dado las herramientas, para poder, ayudar a otras personas, en, en su, en su vida cotidiana, porque, son cosas, simples, ¿no? O sea, que era lo que siempre se hablaba, en el con, como que, la simpleza, a veces trae grandeza. Aquí, yo, yo nunca todavía, o sea, nunca había tenido la oportunidad, de vivir en una ciudad grande, o sea, yo viví en puras ciudades pequeñas, yo viví, en Ciudad Bolívar, viví en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y ya, y después viví en Juan Griego, cuando fui a estudiar, cuando fui a hacer la rural, y ya, o sea, esas son las ciudades que yo he vivido, y son pueblitos, pues, y aquí estoy, en una ciudad de, no sé, 14, una metrópoli, donde todo el mundo está pendiente, de su cuestión, de lo suyo, y ya está, y todo el mundo anda apurado, y tú, guau, o sea, esto es complejo, ¿no? Y, y te das cuenta que, 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 o sea, estás así, haciendo la cola para pagar en el supermercado, y de repente, vienes que detrás de ti, viene una persona con, bueno, que necesita un poquito de ayuda, y tú vienes, lo ayudas, y tal, y te preguntan, como que, guau, este, ¿de dónde es usted? Porque, o sea, esto es rarísimo, nadie, nadie se toma ese tiempo, como que, de, de, de ayudar a otro, ¿sabes? Y tú, como que, no, mira, yo, normal, o sea, si me enseñaron a mí, así aprendí yo, en la escuela, y en el co, mi papá, y ya, o sea, entonces, ese tipo de cosas, te van generando, como que, ese, o sea, ese pequeño cambio en el mundo, que yo creo que, la diferencia, es necesario, ese, ese diferente, pero no distante, exacto, de, algo que tanto hablamos, en el, en el con, de, del ser diferente, o sea, a muchos, a otros jóvenes, a otros adultos, a otras personas, pero no distante, de todas las realidades, o sea, siempre, estábamos allí, marcando, esa referencia, pues, del movimiento. Bueno, Cristian, nos queda poco tiempo, nos quedan todavía unos minutos, pero, tú dijiste, hace rato, que cantabas, que te tocaba animar, muchas veces, bueno, una cosa es animar, otra cosa es cantar, bueno, mira, lo primero que le dije a Daniel, antes de esto, te tocó animar, es que no me pusieras a cantar, fue lo primero que le dije, antes de empezar todo esto, tienes que cantar, vamos a ver, necesitamos que, que saques tu guitarra, si la tienes por ahí a mano, no, brother, está debajo de la cama del perro, no podemos, ¿por qué? ¿por qué? La mandé a guardar justo, porque dije, porque si Daniel me dice, que saque la guitarra, puede que yo emocionado la saque, entonces, no dejen que la saque, pero, no, no, pero si podemos hablar de las canciones, mira, yo me acuerdo, ajá, vamos a ver, ¿qué canción recuerdas por ahí? No, brother, mira, el, el, el himno, eh, a mí me parece que en una de las canciones, yo soy un melómano, o sea, mal, yo, a mí me gusta la música mucho, 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 y, el que escribió el himno, este, se pasó, o sea, realmente, está muy, muy, muy bien escrito, me parece que, eh, musicalmente, transmite un montón, y, me parece que es genial el himno del comp, y, me da mucha vergüenza que me pongan a cantar, ¿vale? o sea, no, vale, por favor, chico, no me pongas en esta situación tan difícil, bueno, bueno, vamos a, vamos a darte la pasada para, para, después yo te mando un audio, y lo anexas después, cuando, lo edita, está bien, está bien, perdón, perdóname, pero bueno, después con más calma, mira, chico, pero sí, me contento un montón, mira, verte, así sea por aquí, y a, mira, y a la gente que se ha estado conectando, que, que, que buenos recuerdos también han traído, este, sí, pero ahí nos dicen que, que hagamos un encuentro, zoom, me parece espectacular, a ti jamás te va a dar vergüenza, si andabas brincando por todos lados cantando, ajá, vístete, de la tarde, bueno, pero bueno, tienes que también tomar la consideración, que eso fue hace un par de años, yo ahora soy una persona seria, y todo lo que se use con mi imagen, es seria, un doctor, ahora soy tío, entonces tengo que darle un buen ejemplo a mi sobrina, ok, pero bueno, sí, este, no, sí, nos habían dicho que, o sea, que hiciéramos una reunión por Zoom, creo, creo que, que estaría bueno, no sé, a inventarse algo, aunque sea, para charlar un poco, para conversar un poco, vamos a ver si, si algo nos inventamos, o no sé, o aunque sea un grupo de WhatsApp, donde nos saludemos, y nos mandemos stickers, pero, lo que sí es que, todos los que estamos acá en Buenos Aires, que por lo menos, está por allí Tiffany, está Vero, estás tú, este, hay alguien más por allí, este, de Maracay también, creo que Giselle, vemos unos cuantos, será bueno que, que nos reunamos, y bueno, que quede en constancia aquí, en el en vivo, y con los que están conectados, y con los que nos van a ver después, por, por YouTube, de reunirnos, y hacer algo, bueno, dale, y suscríbete, y dale like, aquí, que siempre, siempre he querido, siempre he querido hacer eso, siempre lo he querido hacer, aquí mismo, bueno, ya, ya escucharon a Christian, los que nos ven por YouTube, los que no nos están viendo ahora en vivo, sino luego, cuando suban el video a YouTube, recuerden suscribirse, a la cuenta, gracias a Dios TV, Christian, no podemos terminar sin que cantes, algo, qué problema, brother, mira, este, lo que pasa es que también, también me da un poquito de vergüenza, si, si se me olvidan las letras, pero me acuerdo que, el, el himno, iba, estoy viendo en torno a mí, gente que pasa vacía, hermanos que miran sin ver, hermanos que sufren y lloran, estoy viendo en torno a mí, un mundo sin esperanza, un mundo que no tiene paz, un mundo que no tiene amor, y Dios me grita desde el fondo de mi ser, consolada a mi pueblo, y Dios me grita desde el fondo de mi ser, consolada, y ahí le metemos un merenguito, así bien, tú sabes, excelente, que bueno, ahorita, bueno, después si me regañan los vecinos, es culpa de Daniel, yo te voy a pasar la factura, decimos que, decimos que es un concierto, de cuarentena, que bueno el con, brother, de verdad, que ha sido una etapa, marca vida, de esas, top, 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 y, y nada, y sueño, deseo que muchos más jóvenes vivan esa experiencia, porque me parece que es súper enriquecedora, y ojalá Dios, la vida, el destino, la naturaleza, en lo que sea que la gente crea ahora, permita que, que volvamos a nuestro país, y que creo que va a necesitar mucha consolación para reconstruirlo, y creo que nos va a tocar a gente con, gente que haya vivido, gente que tenga el carisma, aportar a esa reconstrucción. y a trabajar bastante, ¿no? Y también ahorita, en medio de esta pandemia, este, llevar un poco de ese, de esa consolación que hay en nosotros, a la gente, pues, porque, mucho, mucho se ha perdido, la esperanza, o, o la fe, con todo esto, pues, simplemente dejarlo, a que suceda, a que no podemos hacer nada, o que, simplemente nos toca estar encerrados, y, y ya, y no, realmente es mucho lo que se puede hacer, y, y creo que, el hecho de conectarnos a través de las redes, eh, lo ha demostrado, pues, saber que, que no hay límites, para, para, para todo esto. Bueno, Christian, de verdad que ha sido un placer, no, placer, está, está agendado, para, para reunirnos, acá en Buenos Aires, el lugar ya lo tengo, y ya tengo otra gente, también, que se nos va a unir, y así que, este, bueno, quedamos para, cuando podamos salir, cuando nos den permiso a nosotros, a la gente reunirse. Yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso lo que me avisen. Ahí nos dice Tiffany, también, que está pendiente del encuentro, sí. Bueno, Tiffany participó, en una actividad, el año pasado, creo que fue, que nos reunimos, en Tortuguita, y, y me la llevé para allá un día. Pero bueno, eh, gracias por estar aquí, yo llevo salsa de ajo, ok, eso es un quinto interno. Espero que no, porque espero que, de verdad, lleve la salsa de ajo. Ok, bueno. este, bueno, nada, muchas gracias, y bueno, a todos los que nos vieron, gracias también por, por estar aquí con nosotros, a los que nos ven por YouTube, también, muchas gracias, recuerde darle like, seguirnos, y, eh, compartir este video, y los esperamos, nada, el próximo jueves, con otro invitado, o otra invitada, que tengamos, por acá. Gracias, Cristian, nos vemos. Dale, Dani, cuídate mucho, pórtate bien, saludos, cuídense mucho a todos, esparcen el mensaje, de que se cuiden, y, el mensaje de consolación. Pórtense bien, Dios los bendiga, y, nos vemos en otra edición, suscríbanse, y eso, aquí. Chao. Dale. Chao. 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 Chao.